Cuso el valle en la oscuridad Pero no temo tu amor me guiará Con cada paso siento tu paz En esta sombra tu luz brillará En la tormenta encuentro refugio en ti Eres mi fuerza en ti, confiaré Aunque las sombras sean densas alrededor Tu presencia me llena de esperanza Aunque camine por el valle de las sombras No temeré porque estás conmigo siempre Eres mi guía, mi fortaleza y mi luz En tus brazos encuentro paz Ah 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 De una razón encuentra tu amor y siento como late mi corazón, en cada paso incierto me sostienes con tu amor, tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi abrigo en el dolor. Tu luz es eterna, nunca dejará de brillar, en medio de la oscuridad, tú siempre me haces soñar. Eres mi luz en la noche, mi fuerza y mi salvación, me envuelves con tu amor, me das consuelo y perdón. En tus brazos encuentro paz, encuentro mi razón de ser, eres mi eterno faro, mi guía hasta el amanecer. En la oscuridad busco tu luz, en la tormenta eres mi refugio. Tu amor eterno, nunca se acabará, no quiero estar sola, encuéntrame aquí. En mi debilidad, me haces fuerte, tu gracia abraza mi corazón. No tengo miedo, porque estás conmigo, en cada paso tú me guiarás. No me dejes sola, siempre a mi lado, en tus brazos encuentro paz y consuelves. Mi fortaleza, mi ruga y mi fe, no importa que pase, tú nunca me dejarás. No importa que pase, tú nunca me dejarás. Quiero agradecerte, Señor, por todo lo que haces. Tú eres mi refugio, tú eres mi refugio, mi fuerza y mi sostén. Cuando estoy perdido, tú me muestras el camino. Mi vida está en tus manos, eres mi razón de ser. Cada día cantaré, tus maravillas proclamaré. En tus brazos encuentro amor y perdón. Tú eres la luz que alunca mi camino. Toda mi vida es tuya, mi Señor y mi Dios. Mi vida eres tú, Señor. En tus brazos encuentro amor y salvación. En cada paso que doy, tú siempre estás conmigo. Mi vida entera es tuya, eres mi razón de ser, de ser. Cada día cantaré, tus maravillas proclamaré. En tus brazos encuentro amor y perdón. Tú eres la luz que alunca mi camino. Toda mi vida es tuya, mi Señor y mi Dios. Mi vida eres tú, Señor. Desde el comienzo, me has amado sin cesar. Tu amor es perfecto, siempre a mi lado está. Aunque pequeño y débil, tú me levantaste. Tu gracia infinita, mi vida transformaste. Era yo perdido, tú me esperas encontraste. En tu sacrificio mi alma redimiste. Tu amor inmenso nunca me dejará. En tus brazos siempre seguro estaré. Me amaste primero, sin merecerlo. Tu amor eterno en mi vida se hizo dueño. Me amaste primero, con amor sincero. Mi corazón tuyo será por siempre entero. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Siento en mi corazón un fuego de tu amor infinito me hace renacer En cada látigo siento tu dulzura, tu fidelidad me llena de ternura en medio de la oscuridad Y ya sin cesar tu luz me guía, no puedo dudar, tu gracia me envuelve, me sostiene en tu amor Aleluya, mi alma canta el Señor Aleluya, mi alma canta el Señor Aleluya, Aleluya, en tu presencia mi alma encuentra paz eternamente Aleluya, Aleluya, en tu presencia mi alma encuentra paz eternamente El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en él confiaré Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y alarga en su retal No tendrás temor, no tendrás temor, no espanto nocturno, ni desaheja que duerme de día Ni de pestilencia que anda en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, paz a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal, mi plaga tocará tu morada Pues que a su sangre les mandará, acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán Porque tu pie no propieses en piedra Sobre el león y el basilisco pisarás, sobrarás al cachorro Te león y el galgador, por cuanto en mí ha puesto su voluntad Yo también lo libraré, póndelo en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo olvidaré y le glorificaré Esa gracia de lo de larga vida Tú que haces milagros Eres la luz en la oscuridad Eres mi guía en cada paso que do Eres la fuerza en mi debilidad Mi refugio seguro, mi único Dios Eres el creador de los cielos y la tierra Tus maravillas no tienen fin Tu amor inmenso nunca se agota Eres fiel hasta el fin Poderoso eres tu Señor Eres fiel hasta el fin Poderoso eres tu Señor Reinas por siempre en mi corazón Elevamos nuestra voz en adoración Porque tú eres el todopoderoso Porque tú eres el todopoderoso Que me sopla en mi ser Tu guía constante Mi consuelo y poder Eres agua que saca en mi sed Tu presencia me envuelve Me renueva la fe Me renueva la fe Eres luz en mi camino oscuro Tu verdad me libera Me da esperanza y seguro Espíritu Santo Ven a mi corazón Ven a mi corazón Inunda mi alma con tu dulce inspiración Eres amor eterno Mi refugio y salvación Espíritu Santo Vives en mi unión sin razón Espíritu Santo En mi corazón Ven a mi corazón Con tu dulce inspiración Con tu dulce inspiración Eres amor eterno Mi refugio y salvación Espíritu Santo Vives en mi unión sin razón En mi corazón 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 En cada amanecer En cada atardecer Tu fidelidad Siempre está presente Siempre está presente En la oscuridad Tu luz me guía En la tormenta Tu paz me alcanza Eres mi refugio Mi fortaleza Tu amor eterno Tu amor eterno Me sostiene cada día Eterno amor Me has transformado Tus brazos Encuentro descanso Eres mi salvador Mi redentor Tu amor perdura Por siempre Por siempre Señor Uuuu 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 Tu fidelidad Tu fidelidad Siempre está presente Siempre está presente Siempre está presente En la oscuridad Tu luz me guía En la tormenta Tu paz me alcanza Eres mi refugio Mi fortaleza Tu amor eterno Tu amor eterno Me sostiene cada día Eterno amor Me has transformado Tus brazos Encuentro descanso Eres mi salvador Mi redentor Tu amor perdura Por siempre Señor Uuuu 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 Donde la fe se encuentre con la esperanza Encontrarás un milagro Una nueva danza En cada paso que tomes En cada suspiro Siente la presencia divina Nunca te retires En medio de la oscuridad Brilla la luz Y el amor de Dios te sostiene A ti te conduz Abre tu corazón Deja que él entre Descubre la paz Y el gozo que te presente Siempre Y mi milagro Latiendo en el corazón Esperanza que nunca se desvanecerá Mi milagro Mi milagro Guiándome en cada oasión La fe me sostiene Mi vida transformará En la oscuridad En la oscuridad Tu eres paz Tu eres paz que domina Eres el refugio en tiempos de aflicción Nada es imposible Nada es imposible Eres mi salvación En mi debilidad En mi debilidad Tu eres mi fortaleza En la tristeza Tu eres mi grandeza Eres la esperanza Eres la esperanza Que nunca se acaba Eres mi roca Y mi eterna morada Poderoso Poderoso eres tu Señor Tu amor Cubre y me da valor Mi fe se levanta Al escuchar tu voz Poderoso eres tu Eres todo mi Señor Poderoso eres tu Eres todo mi Señor Poderoso eres tu Poderoso eres tu En medio de la tormenta Yo sé que estás aquí Tu amor Tu amor me rodea Nunca me abandonarás Aunque el mundo se levante No tengo que temer Pues si estás conmigo ¿Quién contra mí? En los momentos de duda Me llenas de valor Tu voz me guía Tu voz me guía Siempre me sostendrás Confiado en tu promesa En tu amor confiaré Pues si estás conmigo ¿Quién contra mí? 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 ¿Quién contra mí? Si estás conmigo ¿Quién contra mí? Si estás conmigo ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si estás conmigo ¿Quién contra mí? Si estás conmigo ¿Quién contra mí? difundirá aliento, aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, uniste mi cabeza con aceite, mi copa está remozando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por largos días. En la noche, en la oscuridad, donde el corazón busca una verdad, con notas suaves mi alma vibrará. Un canto de fe que nadie olvidará, un canto de fe que nadie olvidará. Cantaré en la noche, en la oscuridad, donde el corazón busca una verdad, con notas suaves mi alma vibrará, un canto de fe que nadie olvidará. Cantaré en la tormenta, sin temor. Cantaré en la tormenta, sin temor. Importaré en la tormenta, sin temor. Importaré en la tormenta, donde el corazón traer, dulce y sin caer. Amor inunda mi ser Como suave perfume a tus pies En cada paso yo quiero andar Siguiendo tus huellas, sin duda El mundo entero puede desvanecer Pero tu amor siempre prevalecerá En tu presencia encuentro paz Mi corazón se rinde Jesús, ante tu faz Me postraré ante tu majestad De rodillas a tus pies Adoraré tu gracia inagotable Sin fin, mi vida entera Te la entrego, Señor, aquí En la oscuridad Yo me encontraba Sin esperanza y sin rumbo Mi alma gritaba Pero tú viniste Jesús de amor sin igual Tu luz traspasó mi ser En ti puedo confiar En cada instante me sostienes Con tu mano Tu gracia me abraza Mi corazón ya no está en vano En la tormenta Tú eres mi refugio Y mi guía, mi roca eres tú En ti mi fe se fortifica No hay nadie como tú Oh rey de majestad Tu nombre es poderoso Lleno de verdad Cristo mi salvador Mi eterno amigo fiel En tus brazos siempre seguro Nadie como tú Mi Dios de Israel En los momentos de dolor Me encuentro consuelo en Dios, su amor me envuelve como un manto en mi corazón Cuando todo parece oscuro, Él es mi luz, mi fe es más fuerte En Él confío sin dudar ya más En medio de las pruebas encuentro esperanza Él me sostiene cuando mi alma está cansada Su gracia me abraza, su amor me levanta Mi fe es más fuerte, en Él encuentro paz constante Mi fe es más fuerte, en la oscuridad brilla En cada paso me guía, me cuida El poder de Dios me sostendrá En Él he encontrado mi fortaleza sin igual En cada paso me guía, me cuida En los momentos de dolor, encuentro consuelo en Dios Su amor me envuelve como un manto en mi corazón Cuando todo parece oscuro, Él es mi luz Mi fe es más fuerte, en Él confío sin dudar ya más En medio de las pruebas, encuentro esperanza Él me sostiene cuando mi alma está cansada Su gracia me abraza, Su gracia me abraza, Su amor me levanta Mi fe es más fuerte, en Él encuentro paz constante Mi fe es más fuerte, en la oscuridad brilla En cada paso me guía, en cada paso me guía, me cuida El poder de Dios me sostendrá En Él he encontrado mi fortaleza sin igual La noche más fría, la sombra se acerca La oscuridad se expande, la fe se debilita El maligno acecha, intentando engañar Pero en el amor de Cristo encontraré mi paz Susurra mentiras, intenta confundirme Pero mi fe se fortalece y no lo dejaré vencer En las tinieblas más densas, brillará mi fe Porque en el nombre de Dios, el maligno caerá La luz de Cristo me guía, en la oscuridad camino Aunque el maligno, aunque el maligno se acerque Yo no me desvío Con el amor de Dios, su poder me protegerá En esta batalla, la recontaré Eres grande y majestuoso Duño de todo mi ser Tu amor es glorioso Y siempre podré creer En tus brazos me refugio Eres mi roca y salvación Eres fiel y nunca mientes Me das paz y consolación Eres grande y nunca mientes Me das paz y consolación Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Tu nombre es exaltado En tus manos encuentro reposo En tu amor siempre confiado Oh, 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 oh Oh, 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 oh En la quietud de mi alma Siento tu amor que me calma Poderoso es el Señor En medio de mi dolor En las sombras encuentro luz Tu bondad me seduce Poderoso es el Señor Mi refugio y mi fervor Poderoso es el Señor Oh, su amor me llena de paz y valor En mis luchas y en mis sueños Siempre encuentro en el consuelo Oh, suelo Siempre encuentro en el consuelo Oh, suelo Oh, suelo Mi vida en tus manos Mi ser a tu merced Protégeme Señor con tu espíritu Siento tu amor Llenando el vacío En mi interior En las tormentas Te asola en mi camino Tu luz me guía Eres mi único abrigo Protégeme Señor con tu espíritu En ti confío En tus brazos En tus brazos encuentro refugio Protégeme Señor En cada amanecer Con tu gracia alterna Hazme Hazme renacer En tus alas Encuentro la paz infinita Protégeme Señor Con tu espíritu Tú eres mi refugio Mi fuerza Y mi sostén Cuando estoy perdido Tú me muestras el camino Mi vida está en tus manos Eres mi razón de ser Cada día cantaré Tus maravillas Proclamaré En tus brazos Encuentro amor Y perdón Tú eres la luz Que alumbra Mi camino Toda mi vida es tuya Mi Señor y mi Dios Mi vida es tu Señor Eres tu En tus brazos Encuentro amor Y salvación En cada paso que doy Tú siempre estás conmigo Mi vida entera es tuya Eres mi razón Es un deseo Que en la oscuridad Cuando todo se va Solo tú estás ahí Para iluminar Con tu amor y gracia Me llenas de paz En tus brazos seguros Encuentro mi verdad En momentos de duda En momentos de duda En momentos de temor Me sostienes fuerte Me das tu canción Tu palabra eterna Guía mi caminar Solo tú tienes el poder De sanar mi corazón Solo tú tienes el poder De hacer milagros en mi ser Eres la luz que me hace ver En ti encuentro mi poder Eres la luz que te va a llenar Y yo no sé En ti encuentro mi amor Porque te va a llenar Y yo no sé Y yo no sé Es que te va a llenar Yo no sé Y yo no sé En momentos de tristezas Cuando todo aparece Pero en verse siento una presencia Que me llene el señor está aquí Siempre a mi lado En medio de la oscuridad Y el dolor Sus brazos me envuelven con amor Su gracia me renueva Y me da fuerzas El señor está aquí Mi eterno sostenido El señor está aquí Mi eterno sostenido El señor está aquí Mi eterno sostenido En las buenas y malas Sé que no estoy solo El señor está aquí Mi refugio y consuelo Mi eterno sostenido 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 Mi eterno en mí En cada amanecer La promesa renacerá La promesa renacerá El alma se despierta La fe nunca morirá En cada paso dado Un propósito encontraré En el paraíso quiero yo estar Donde la paz eterna podré encontrar Junto a Dios en su amor Descansar en el paraíso Siempre estaré cantar En el paraíso no habrá más dolor Las lágrimas serán secadas por el Señor Donde el sol brilla con todo su esplendor En el paraíso viviré en su amor En el paraíso encontraremos la luz Caminando en la oscuridad sin fuerzas para avanzar Corazón lleno de temor sin saber qué hacer Pero en tu amor encuentro paz Me das fortaleza y verdad Eres mi refugio en la tormenta Mi guía está en el amanecer Aunque miedo quiera dominar Tú me haces descansar Eres mi luz en la oscuridad Mi esperanza sin final En la oscuridad En cada paso que yo dé Tu presencia sentiré Confiando en tu amor eterno No hay miedo No hay miedo que me detendrá Tengo miedo Pero en tu amor encuentro consuelo Eres mi fortaleza En ti te cuento mi anhelo Con cada paso que yo dé Sé que tú estarás Tengo miedo Pero tú me enseñas a confiar Tengo miedo Pero tú me enseñas a confiar Tengo miedo No hay miedo Número Tengo miedo Yo me enseñar Pero tú me enseñar Tengo miedo No hay miedo Yo me enseñar ¡Gracias por ver el video! Quiero llorar, pero no de tristeza, sino de gratitud por tu amor sin fin Tú me cuidas, me abrazas cada día, tu presencia es lo que calma mi ser En la noche más oscura, tu luz brilla con fervor Un clamor en mi alma, llena mi corazón de amor Aleluya, aleluya, tu gracia me guiará en tu amor eterno Mi esperanza encontrará en medio de la tormenta Me das tu paz sin fin Eres mi refugio seguro, mi fuerza desde el confín Aleluya, aleluya Tu misericordia sin igual, en tus brazos me eco En tu amor me puedo encontrar Aleluya, aleluya Un canto al amor divino Tu gracia y tu bendición son mi único destino Aleluya, aleluya Mi alma acelera Mi alma acelera a ti En tu presencia eterna Encuentro paz y vida en mí Llenote de mi paz Llenote de mi paz Ven y renuévame Sala mi corazón con tu divino amor Cada día busco tu guía Cada día busco tu guía En tus brazos encuentro calma Eres mi refugio en la tormenta Lléname de paz Señor te suplico Llena mi alma de tu paz Oh Dios Que tu amor se manifieste en mí Quiero sentir tu dulce abrazo Llena mi alma de tu paz Oh Dios Llenote de mi paz Ven y renuévame Ven y renuévame En la oscuridad Te busco sin cesar En mis lágrimas Encuentro tu paz Eres el faro que guía a mí Caminar en tu amor Encuentro mi hogar En cada momento corazón clama Sé que estás junto a mí Sé que estás junto a mí En cada mañana tu gracia me envuelve En la oscuridad Encuentro la luz En la tempestad Encuentro la calma En mi debilidad En mi debilidad Encuentro tu fuerza Solo tú me das paz eterna En el caos y el dolor Encuentro esperanza En el miedo y el tormento Encuentro fe En mi soledad En mi soledad Encuentro tu amor En mi soledad Solo tú me das paz eterna Oh Dios mi amor Eres mi refugio Mi acto En medio de la tormenta Tu paz inunda mi alma Me renueva Eres la fuente De paz eterna Eres la fuente Eres la fuente Eres la fuente Eres la fuente En la oscuridad Encuentro la luz En la tempestad Encuentro la calma En lo profundo En mi ser Yo sé Que necesito Cambiar mi corazón En tus manos Quiero renacer Oh Señor Bautízame en tu perdón Mis pecados Pesan sobre mí Ya no quiero cargarlos más Dame fuerza Para resistir Encuentra en mi tu paz celestial Bautízame en tu amor divino Lava mis faltas con tu bendición Quítame el miedo y el desatino Oh Señor Guíame hacia la redención Guíame hacia la redención Guíame hacia la redención En adoración En adoración mi devoción Tu amor me envuelve Señor Eres mi salvación En medio de la oscuridad Tu luz brilla en mi Tu luz brilla en mi Confiado en tu poder Mi alma encuentro en ti Mis manos al cielo Yo al sol Toda mi fuerza y amor Tu gracia inunda mi ser Eres mi único Señor Eres mi único Señor Eres mi único Señor En medio de la oscuridad Tu luz brilla en mi En medio de la oscuridad Confiado en tu poder Mi alma encuentro en ti Tus manos al cielo, yo al sol, con toda mi fuerza y amor, tu gracia inunda mi ser, eres mi único Señor, mi único Señor. En lo profundo de la oscuridad, he perdido sin encontrar la paz, mis pensamientos negativos me atan, sin poder escapar de este huracán. Cada paso que doy me aleja más, del camino de la fe y la verdad. Mi corazón grita, buscando redención, Señor ayúdame a encontrar la dirección. Me siento perdido, sin esperanza, las sombras me envuelven con su venganza, la duda y el miedo se apoderan de mí. Necesito tu luz, Señor, para salir. A la balsa y gratitud, te ofrezco, Señor, mi voz se eleva en esta canción de amor. Eres la luz que ilumina mi vida sin cesar, gloria a ti, Señor, te quiero adorar. Tu amor inagotable, como un río sin final, me abraza y me sostiene, en cada vendaval, en tus brazos encuentro consuelo y libertad. Gloria a ti, Señor, en cada notas cantaré. Gloria a ti, Señor, mi corazón te alaba. Eres digno de toda adoración, nada te iguala, tu gracia y tu misericordia me hacen renacer. Gloria a ti, Señor, hoy y por siempre te exaltaré. En el valle de lágrimas encuentro mi sender. Bienaventurado aquel que llora con el corazón sincero en sus manos me carga. Siento su dulce consuelo en cada suspiro. Siento su amor más verdadero. En las noches oscuras encuentro su luz bendita y encadenida. Encuentro su mano infinita. Bienaventurado aquel que llora en la angustia. En este mundo oscuro hay maldad sin cesar. La injusticia y el odio parecen dominar. Pero hay una fuerza que todo puede cambiar. Es el poder de la luz que nunca dejará de brillar. Donde haya dolor y lágrimas sin final. La esperanza vendrá. La esperanza vendrá y todo sanará. Cada ser herido encontrará consuelo al final. Porque el poder de la luz nunca dejará de alumbrar. El poder de la luz es más fuerte que el mar. Con sus rayos de amor podemos vencer cualquier temor. Aunque el mundo nos quiera castrar. La luz guiará nuestro camino y nos hará triunfar. En los días de oscuridad. Cuando me encontraba perdido. Tú fuiste mi única verdad. Mi faro en el camino. En momentos de soledad. Cuando mi alma estaba herida. Tú fuiste mi única paz. La esperanza en mi vida. Tú fuiste mi única paz. La esperanza en mi vida. Tú fuiste mi único amigo. El que nunca me abandonó. Tu amor siempre fue testigo. De todo lo que pasé yo. En los días de oscuridad. Cuando me encontraba perdido. Tú fuiste mi única verdad. Mi faro en el camino. En momentos de soledad. Cuando mi alma estaba herida. Tú fuiste mi única paz. La esperanza en mi vida. Tú fuiste mi único amigo. El que nunca me abandonó. Tu amor siempre fue testigo. De todo lo que pasé yo. Tú fuiste mi único amigo. El que nunca me abandonó. Día tras día. Siempre estás aquí. Tu amor me envuelve. No puedo resistir. Oh, dulce presencia. Llena de paz. En tus brazos encuentro mis olas. En la tormenta eres mi refugio. Tu luz me guía. Tu luz me guía. Nunca me pierdo. En cada paso. Siempre me cuidas. Tu amor inmenso. Nunca me olvidas. Estás. Estás conmigo. Estás conmigo. En cada amanecer. Tu gracia eterna. Puro placer. En cada lucha. En cada canción. Tu amor divino. Tu amor divino. Es mi bendición. En cada canción. No. 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 Me encontraba sin rumbo y sin dirección Nadie creía en mi sol, había desolación Pero en medio de la oscuridad Sentí una voz que me llamaba Era Dios que me decía no temas Yo te levantaré En mis debilidades me encontré fortaleza Cuando todos me daban la espalda Él me dio su promesa no importa cuánto otro tropiece Él siempre está a mi lado su amor incondicional Nunca me ha abandonado Cuando nadie más creí en mí Dios siempre estuvo allí Él me dio fuerzas para seguir Y mi fe se hizo vivir En sus manos encontré refugio En su amor hallé perdón Cuando nadie más creía en mí Él creyó en mi canción Y dada así Sin ilusión, sin rumbo Sin dirección Pero tú, Señor Llegaste a mí Llegaste a mí y me diste amor Me hiciste renacer Perdí el camino Me perdí en el mar Pero tú me rescataste Y me diste otra oportunidad Tu gracia me alcanzó Tu gracia me alcanzó Me levantó del dolor Y ahora en tus brazos encuentro mi salvación Me diste otra oportunidad Me levantaste de la oscuridad Tu amor y gracia me transformó Hoy puedo cantar Que tú eres mi Dios Me hiciste renacer Renacer Me hiciste renacer Perdí el camino Perdí el camino Me perdí en el mar Pero tú me rescataste Me diste otra oportunidad Tu gracia me alcanzó En ti encuentro el consuelo Una paz que llena mi ser Tu amor es mi refugio Nunca me dejas caer Cada día que amanece Me encuentro en tu gracia sin fin Eres mi fortaleza En ti encuentro mi fin En ti lo tengo todo Eres mi esperanza y mi fe En ti encuentro mi descanso Eres mi eterna bienaventuranza En ti lo tengo todo Eres mi esperanza y mi fe En ti lo tengo todo En ti encuentro mi descanso Eres mi eterna bienaventuranza En ti encuentro mi descanso Y en ti encuentro mi descanso La amargura de un rincón, sentí la fuerza del amor divino Y entendí que el perdón era el camino El dolor guardado me consumía Lo encontraba paz, mi alegría Pero el perdón abrió las puertas de mi ser Y en las lágrimas se conté el poder renacer El perdón es sanador y liberador Transforma corazones y trae el amor Con fe y humildad aprendemos a perdonar Porque en el perdón encontramos la paz celestial Con fe y humildad aprendemos a perdonar Porque en el perdón encontramos la paz celestial Eres mi refugio en la tormenta Mi fortaleza en la debilidad Eres la luz que guía mis pasos En tus brazos encuentro tranquilidad Cada día que paso siento tu amor Tu gracia y misericordia me sostienen Es el Dios que nunca me falla En ti encuentro todo lo que anhelo Eres maravilloso Eres maravilloso Oh Señor Me has dado vida y me has dado amor Tu amor es eterno y sin condición Eres maravilloso Eres maravilloso Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador Eres maravilloso Eres maravilloso Eres maravilloso Mi salvador El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová esperanza mía Y castillo mío mi Dios En el confiaré Y él te librará del lazo del cazador De la bestia destruidora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estará seguro Escudo y agarra su verdad No tendrás temor de espanto nocturno Ni de saeta que huele de día Ni de pestilencia que ande en oscuridad Ni de mortandad que en medio del día Destruya caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque tú has puesto a Jehová Es mi esperanza altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues que a sus ángeles mandan a cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Porque tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el basilisco pisarás Por la raza al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su voluntad Yo también lo libraré Pondrélo en alto Por cuanto ha conocido me Me invocará Y yo le responderé Y yo le responderé Con él estaré Yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Se saciaré Se saciaró En la vida En un rincón de mi corazón Guardo un anhelo Una ilusión Sueño despierto No puedo negarlo Es mi deseo más sincero Mi suspiro eterno Cierro los ojos y puedo ver Un mundo mejor lleno de poder Donde las almas se unen en amor Y el odio desaparece sin temor Mayor desaparece sin temor Mi mayor anhelo es ver el cambio llegar La paz en cada rincón Sin más dolor ni pesar Unidos de la mano sin importar el color Mi mayor anhelo Un mundo en armonía y valor En la oscuridad me encuentro Señor Necesito tu bendición, tu amor Guíame en el camino La de tu luz Bendíceme Señor Tal como tú Las cargas son pesadas No puedo avanzar Pero sé que tú eres mi roca Mi lugar seguro Fortalece mi alma Lléname de paz Bendíceme Señor En tu gracia constante Bendíceme Señor En cada paso que doy Bendice mi vida Mi corazón y mi voz Eres mi refugio Eres mi refugio Mi salvación y mi guía Bendíceme Señor Cada día Bendice mi vida Bendice mi Bendice mi amor De cada paso que da el sol inhumanidad Io Nadie creía en mí, solo había desolación, pero en medio de la oscuridad sentí una voz que me llamaba. Era Dios que me decía no temas, yo te levantaré, en mis debilidades me encontré fortaleza. Cuando todos me daban la espalda, Él me dio su promesa, no importa cuánto tropiece. Él siempre está a mi lado, su amor incondicional, nunca me ha abandonado, cuando nadie más creía en mí. Dios siempre estuvo allí, Él me dio fuerzas para seguir, y mi fe se hizo vivir, en sus manos encontré refugio. En su amor ayer perdó, cuando nadie más creía en mí. El que lloró en mi canción. El que lloró en mi canción. En la oscuridad, la cruz de amor me viene a recordar. El sacrificio que hiciste por mí. Tu vida diste en esa cruz cruel, en tus brazos de amor seguro estoy, aunque el mundo me quiera desviar. Tu amor inmenso me guía siempre. En la cruz encontré la verdad. La cruz símbolo de amor y perdón, donde encontré mi esperanza. Mi confianza en tus brazos, Señor. Mi confianza, Señor. En medio de la tormenta, yo sé que estás aquí. Tu amor me roda, nunca me abandonarás Aunque el mundo se levante, no tengo que temer Pues estás conmigo, ¿quién contra mí? En los momentos de duda, me llenas de valor Tu voz me guía, siempre me sostendrás Confiado en tu promesa, en tu amor confiaré Pues si estás conmigo, ¿quién contra mí? Si estás conmigo, ¿quién contra mí? Tu protección me envuelve, no hay que temer Tu gran poder me envuelve en ti, puedo confiar Si estás conmigo, ¿quién contra mí? Con tus besos llevo encuentro paz Cuando me envuelve la oscuridad Tú me guías en mi caminar Y tu amor fiel nunca cambiará En medio de las tormentas Tú eres mi calma Eres mi roca, mi esperanza eterna Tu luz me guía por sendas seguras Y en tus brazos encuentro sanidad pura Tú no me alejas del mar Me llenas de amor Eres mi escudo Mi fortaleza y mi Dios En tus brazos encuentro refugio Perdón Sé que a tu lado siempre seguro estaré yo Gracias por ver el video